Más tú me voy, wey, yey, yey, yey Vea, todo está feliz de ti, pero tú cuesta pa' mí Haciendo que me oye más, porque todo te quiere probar Lo que no sabes es que no te dejas llevar de cualquiera Y todo te quiere probar Lo que no sabes es que hoy yo te voy a buscar Dime que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decía cuando yo te lo hacía Dime que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decía cuando yo te lo hacía Yey, 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 me bella sepa de su caminar Me doy todo con los días a mi de final Y digo veo todo como en el final Y no tira mi voz porque se a la mirar Todo me contesta y como te va Yo sigo me sube que lo verás El toco y el sernudo deja de girar Y a nosotros ni la muerte nos va a separar Dime que yo soy chuyo la más Dime que conmigo te vas Que dejes de girar Que aquí nadie te va a tocar Dime que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decía cuando yo te lo hacía Dime que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decía cuando yo te lo hacía Yey, 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 yey Yo soy tu Romeo pero no tanto Hacho al bobo con la post y no sepanto Ya me quieres desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu robeo pero no tanto A tu robocuda por ti los me espanto Ya no hay que decir que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dicen que esto era guiante de la hay El lleno favorito de tu mai El campo que tenía todas las telas de la nai Dicen que lo poco que deje en la telai Quiero esta noche entera Para descontar donde pones la cadera Dicen que yo no soy cualquiera Tú eres mi dinero, tú eres mi dinero Ah, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar En cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dicen que esto era guiante de la nai Tú sabes que eres guiante de la nai Tú viva lo recién Mami yo te lo hacía Dicen que esto era guia, guia Tú sabes que eres guia, guia Tú viva lo recién Mami yo te lo hacía Dicen que esto era guia, guia Dicen que esto era guia, guia Dicen que esto era guia, guia